otro día más en copperdale hola soy carlazos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y bienvenidos a este nuevo vídeo de save file donde os voy a actualizar un poquito sobre la vida de mis sims ya sabéis que me encantan estos tipos de vídeos y bueno estamos con la familia weathers y creo que os sonará porque hace unos meses 1 2 no me acuerdo hice un vídeo en el que empecé yo solo hablando y jugando con esta familia pero vino crisis a mi cuarto y entonces hicimos un podcast hablando de muchas cosas mientras jugaba con esta familia y bueno aquí está rose está pues la verdad que hace mucho tiempo que no entró pero está pues no sé es que ya es muy ella lo vive todo mucho guapísima es lo que está guapísima pues viendo la tele estará viendo algo que no le guste a política ya same girl tenemos a trevor que está aquí trabajando que ya bueno se ha mudado y bueno como veis hay un miembro más melanie oye porque repito siempre los nombres me acaba de dar cuenta da igual y diréis y esta de dos hace un tiempo también unos días después de ese de ese vídeo y publiqué unos tweets en las en los que por eso recomiendo que me sigáis por ahí ahora lo haría en tumblr vale así que ahora seguidme en tumblr para este tipo de contenido publicó unos tweets en los que pues decía que por la cara mi sims se ha quedado embarazada de sorpresa y por accidente por accidente porque le diste a ir a por un bebé sí ese accidente sí porque lo hice sin querer literal literalmente no sabía que le había dado a ir a por un bebé yo pensaba que le había dado al ñiqui ñiqui mi sorpresa fue cuando le di a que usara el baño y ponía a hacerse tres de embarazo y yo qué y nada pues evidentemente aquí tenemos a nuestra bendición que bueno que sí que yo me alegro que esté sí que yo me alegro que esté con nosotros melanie vamos yo me alegro muchísimo es un poco mala es un poco mala pero bueno pasa nada o sea cada bebé tiene su personalidad y como veis he tenido que reformar la casa o sea es la casa que habéis visto pero reformada con una planta más o sea yo no sé cómo he podido hacerlos lo juro que yo flipado porque creo que esto yo no lo suelo hacer nunca en plan yo nunca suelo usar la base de una casa que haya construido y luego hacer otra cosa creo que es la primera vez que lo hago y lo he hecho con el dinero que han ganado mis sims o sea ni siquiera he tenido que utilizar trucos o sea el que puede puede y la que no pues re que reviente y bueno quiero hacer este vídeo cuidando un poquito al infante porque ya os lo digo que es una esa tiene un carácter tiene un carácter la hermana que cuidado o sea literalmente su padre a lo mejor va y le dice quieres comer esto y la niña te va a decir no va a bajar la barra de amistad pero si quiere solo dice que no para literalmente jota pues ves ves le digo o sea me dice que no quiere usar el baño cuando en verdad si quiere usarlo y ya está si lo hace para eso veis qué tía como eres e madre mía madre mía rose vale si veis algo distinto y no me refiero al filtro sino a lo mejor veis creo que aquí no tengo objetos pero vale tengo muchos instalados por el tema del curso forge que ya sabéis que ya lo han puesto para pc y mac no para pc bueno no lo sé bueno para los sims 4 ordenador y es es que me puse y están a unos cuantos mods pero pero porque es como muy adictivo yo me metí para meter presets como lo que yo siempre descargo vaya y acabé descargando gameplay o sea no tengo objetos eh creo así 7 bueno son objetos de gameplay te quiero decir podemos a ver este va a ser más calmado le vamos a pedir a la niña que no sea rebelde se va a revelar va a decir me río yo de ti y de tus hoy le sigue utilizando no ya solano se está llamando no no me parece buena idea eh ay se ha tirado un pedete eh como veis su habitación conecta directamente con la con la planta de abajo pero porque tenía que adaptarla o sea va a tener una habitación bastante o sea va a ser esta típica casa que dices ha tenido que se nota que ha tenido que construir por encima de lo que había pues sí ay que se me olvida decirlo que siempre lo digo al final de los vídeos eh muchísimas gracias porque somos más de 4.000 personas lol eh yo no sé cómo me aguantáis eh con mis cambios seguidos de contenido de personalidad y de todo bueno hay cosas que sí que se mantienen no los save files tiara los speed beat speed scenes pero bueno hay otras cosas que a lo mejor vuelan alto pero bueno muchas gracias la verdad o sea los que lleváis tiempo los que sois nuevos muchas gracias por estar suscritos y ver mi contenido y saber y bueno y decirme que os gusta y tal me hace muy feliz y por eso mismo he hecho un sorteo que está activo en twitter es necesario es obligatorio que si queréis participar lo hagáis mediante twitter eh y que sigáis los requisitos o sea está mi perfil está fijado o sea solo tenéis que meter en mi perfil de instagram en decir de twitter y hacer todo lo que dice ese tweet y ya está que es muy fácil simplemente seguirme pues en youtube que supongo que lo haréis en twitter que a lo mejor lo haréis lo hacéis o no y en instagram que es el sitio donde poco a poco voy a ir introduciendo mi pues mi contenido de carlazos ahí y no me refiero a los sims y tal o sea que si pongo cosas a lo mejor de los sims cada mucho tiempo pero quiero ya empezar a utilizar instagram como herramienta de creación de contenido porque la verdad es lo que pues lo que me gusta a mí no hace una foto que es muy bonito este filtro del rich del g shade es la verdad bastante mira que tranquilita esta pared está buena la tía eh vamos a darle de comer que si no se viene bronca bronca de la niña eh no dar comida cereales ah ala a comer eso es una de las cosas que decía ahora con la con tu reunirse con su posible cliente a ver que tenemos que hacer yo no sé si lo sabéis yo no sé si este señor estaba cuando hicimos eeeh que tía como eres venga pues la madre es más es más dura eh mira mira muy mal come y calla que a mí os lo he dicho que es mala es mala la tía o sea va a tener va a tener carácter de mayor cosa que a mí me encanta pero ahora de bebé es como hija por favor que no puedo razonar contigo es que no puedo razonar como eres e melani como eres que puede hacer que hay se puede poner a jugar jugar mira la mira mira la que miedo era porque lloras ah accidente de orinal bueno hay que hay cosas aquí también es que creo que hay un problema con la papelera de fuera ah ay no debería quitar esto que fecha es ya pasa halloween no ah no no hay halloween en esta es que es un save file distinto al al de melanie o sea melanie orte en seredia ole ya está ya funciona es que es es abogado pero pero claro o sea no lo es aún vamos a enseñarle unas cuantas cositas a la niña porque necesitas un poco de educación guapa rose perdón por los ruidos de la silla asesina ay os voy a enseñar lo que me he descargado ya que estamos en un vídeo así tan libre os va a gustar o sea si estáis en consola primero que todo perdón pero esto lo tengo que enseñar mire 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 un libro de abuela de abuela diréis un libro de una abuela para qué para qué mirad aperitivo recetas de la abuela que recetas comida desayuno tiene recetas nuevas y se pueden aumentar o sea hay como más módulos mira mira pizzas de todo de todo de todo cosas que no entiendo mis favoritos son hacer los los aperitivos lo descargué por estas cosas literal por los aperitivos porque las comidas me gustan las que tiene el juego ¿no puedo limpiarlo? megatrona en uso así ¿por quién? me encantaría poder sacar a los bebés de paseo la verdad es que es como difícil porque sí que si tenéis el par de accesorios de infantes puedes hacer parques para infantes pero es que la gracia es poder llevarlos en un carrito o yo que sé o que haya un método más no sé no sé cómo es la palabra iba a decir natural pero no es eso como más no sé más enfocado en infantes para llevarlos a los sitios no sé pero bueno qué bonitos jolines los amo ¿ahora qué te pasa? ¿por qué lloras otra vez? ah por llorar muy bien es que os dais cuenta ¿no? qué tía me voy a enseñarte a pedir perdón no sabes ni de lo que estoy hablando y la otra hablando de fondo me estás poniendo nerviosísimo venga puedes hacer la cena postres comidas venga vamos a ver por ejemplo vamos a hacer no sé qué es esto coliflor tacos de ternera ay ración familiar mirad cómo funciona o sea el el que puede abrazar y pegar a otros sims puede pegar le hacemos que le pegue a ver a ver a ver me ha pegado uy ole vamos a coger una relación a Melanie que hacéis muy bien pero no te enfades con la niña si ya sabes cómo es ven a comer mirad los platos y todo o sea están currados están currados están currados le ha gustado la niña le está gustando el taco es que me lo imagino dipeando cuando tiene cuatro años esto lo podemos guardar o sea está curradísimo está curradísimo la verdad es que sí pero esto por lo limpio así ya está que pone que no entiendo a dónde vas es que cada vez que hace algo la niña me da un miedo enciende la tele porfa bueno sin que se le entienda y pone el canal para niños mírala es que parece buena y todo por favor hasta dónde va al ordenador vamos a buscar consejos para padres con niños caritrinis documentación buscar métodos para crear a los hijos venga vamos terminando que esto esto es una caca de show venga nos vamos a acostar ya o no es la interacción como tal pues bueno pues ya está ala ay a dormir vaya tela qué carácter me ha sacado vamos a apagar la chimenea y la tele ay ay yo necesito que haya animaciones de de apagar cosas con el mando aunque sea venga que estáis muy estresados bueno en verdad no pero bueno no tiene que haber ninguna excusa ale tienen que trabajar sí se ha roto el grifo aparte de que les han traído ganas de hacer pis y uy porque no vas madre mía esto a las 5 y media de la mañana es que te entiendo hermana te entiendo nada tú puedes molaría que si cuanto más tiempo pasas esto roto más alta es la factura bueno a lo mejor ocurre no lo sé no me he fijado es que yo el tema de las facturas el sistema de las facturas de los sims 4 nunca lo he llegado a entender desde vida ecológica blan no lo entiendo no lo entiendo ya si no te gusta pero que le vamos a hacer ay sabéis sabéis que necesitamos y que también tengo voy a quitar esto que es lo más feo que hay en esta casa y voy a poner esto es una alarma pero una alarma super chula os lo juro espérate vamos a hacerlo bien ya que estamos a ver esto aquí así y esto es que es muy grande y debería haber más tipos así vale me sirve mirad 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 sunrise podemos recibir notificaciones sobre el tiempo y noticias en plan cotilleo vamos a ponerlo y crear alarmas especificar sunrise based según la que queramos según la carrera o según el amanecer según la carrera ¿no? administradora que empieza a la misma hora ¿no? ¿cuántos minutos antes? ¿120? ¿2 horas? no voy a poner 90 7 y media de la mañana y empecemos a las 9 ¡sí! aceptar y ahora podemos poner que duerman hasta que suena la alarma en plan un ratito más ¡mire, mire! snooze alarm uy ahí va mirad 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 ala good morning rose toca sujetarse el sombrero hoy va a soplar el viento geta rasoya se ha retirado la profesión autora la unidad mira ¿veis? copia de la unidad doméstica javaris se ha mudado de aquí hace poco ¿veis? mola un montón pero vamos a tener que cambiarlo remufa alarm y vamos a crear una porque va basada porque este se despierta antes entonces 90 minutos antes ala aceptar a las 6 y media de la mañana sí pobrecita esta se puede quedar durmiendo no pasa nada eh hay café hay ah no aquí hay té bueno té de abejas qué guay carga pilas tú te tienes que ir a trabajar ¿no? venga vamos a llamar a una niñera por cierto vamos a jugar activamente con la vela ¿por qué estás triste? hija hablar de miedo tras cumplir deseos yo que sé venga eh uy a ver venga al trabajo uy es que ella es decana madre mía ay nos han ¿quién nos ha tirado eso? contratar canguro hombre me encanta porque esta parece que hola soy el canguro no sé qué soy apto para cualquier tarea razonable y no me pongo no me pongo a cambiar pañales ni a limpiar si es necesario vamos a divertirnos vale vale ay mira se pone a pero recoge la papelera huelo mal pañal ay se ha puesto un bueno me parece bien que me va a ver el pañal eh bueno que no sé hablar vamos a decirle que mira mira sí vamos a hacer ¿por qué me tocas? venga aprender necesidades básicas que a la Melanie le gusta aprender porque ella sabe que cuanto más aprenda más formas distintas tiene de ser mezquina con la gente es que es una reina retrete podemos sabotearlos ya puede estudiar se revela con menos frecuencia no gusta se revela con menos frecuencia de forma autónoma pero como yo lo voy a provocar a que me ponga a llorar hora del baño se necesita una bañera ya me tienes que bañar que huelo mal y yo no me puedo permitir esas cosas eh esto es más raro esa interacción pero bueno muy bien y tienes que frotar sirviente es que me lo imagino así en plan de no lo haces bien ay esta interacción es maravillosa nos va a engañar ay como será cambiar a los bebés nuevos que salen el mes que viene o el siguiente yo creo que en enero debería salir en enero así empecemos el año con fuerzas y energías ole y ahora la comida comida ya subo y malatrona sinvergüenza muy bien a ver si viene ya mi padre o mi madre uff les queda un ratito no te estás tomando los cafés los tés que le estás robando a mi madre se viene venganza te voy a gritar sinvergüenza es que me encanta decir tonterías ella bipolar me vamos a jugar yo he de decir que cuando tenía niñera también era un poco bipolar porque algunos días me 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 era súper bueno y tal otros días era un vamos un diablo pero bueno así son así soy yo mira que mona me tienes que enseñar vamos a ponerla aquí ayuda con torre porfa tengo que aprender con su mochilita es que me imagino la mochilita donde guarda por su muñecos mirad cuando me dan y era buena es que claro no tiene más cosas para ser mezquina es que hay una cosa que es lo de morder pero no sé cuándo lo aprende literal pero tiene una esto de morder y mola porque se queda la marca y me gustaría que se fuese con la marquita de la mordida la verdad hay ya han vuelto la han ascendido vamos a ver ve a tu hija abrazar con cariño no abrazar con afecto como se ha portado más buena a que si muchas gracias eh cuanto es la broma 100 uuuh chazo eh madre mía anda que si tienen que venir todos los días como esta mi niña hola ven aquí mira como se lleva con la hija la pobre pero porque es la que más le riñe que mona mira tu sigue jugando que mamá tiene que hacer la cena bueno ahí no vamos a hacerla aquí eh servir cena chiri de verduras me encanta eh es que me encanta este outfit ay huele mal ay guau te enfadá eh te atresá es súper mona la verdad es que ay no se puede o sea es como tiene un carácter aunque sea carácter fuerte es como carácter adorable de todas formas y poco a poco se va a ir portando seguramente mejor pero luego quiero que cuando sea niña y adolescente sea como en plan típica de en plan como que es muy lista entonces pues no sé quiero que de vibes de miércoles adams pero en vez de negro en rosa en rosa no que ya tengo muchas ya tengo a hortensia pero yo que sé lista y punto y ya está en colores tierra bueno ahí está la comida yo me voy a la ducha muy bien y la niña aprendiendo claro es que debería vamos a llevarla al orinal aunque ya se va a usarlo solo sola ay mira ha visto que a veces se porta mejor es que antes era todo el rato que no que no que no que no que no muy bien ya la has hecho muy bien venga limpia todo esto que creo que el ay envenenar pone por favor venga recógelo todo oye te ha faltado esto eh y no tiene hambre ah no ah claro porque ha cenado o le ha dado de cenar el otro es verdad a mi me sorprende mucho que no funcione la opción de acostar veis tiene que primero cogerla ah ahora si va no entiendo ala hacer pis bueno yo creo que vamos a ir acabando por aquí este vídeo que quería hacer pues ya sabéis lo que me gusta a mi pues vídeos así tranquilitos jugando un poquito este ha sido bastante gracioso porque me hace muchísima gracia como se comporta Melanie con todo el mundo con sus padres y con su y con su cuidador al cuidador lo veré más porque creo que si quiero desarrollar su historia de forma más personal en plan interactiva más bien porque me hace mucha gracia pues básicamente como es de personalidad así que nada muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerdo hay un sorteo activo en twitter muchísimas gracias otra vez por los 4.000 suscriptores espero que bueno poco a poco vamos a ampliar vayamos ampliando esta familia que bueno el año que viene creo que va a ser un año bastante guay porque voy a introducir bastantes mejoras en el canal y bueno mejoras y novedades y bueno espero veros en el próximo vídeo por aquí dale si os ha gustado suscríbete al canal si no lo estáis activa la campanita para no perderos el resto de vídeos y bueno contadme contadme que como os gusta a vosotros los infantes vuestros sims si tenéis el mismo estilo de infante si os gusta variar si os gustan más los rebeldes si os gustan los tranquilitos yo he de decir que mayoritariamente tengo tranquilitos pero porque es más cómodo para mí porque ya sabéis que me pongo muy nervioso con ellos así que nada muchísimas gracias otra vez por haber estado este ratito conmigo y bueno también podéis seguir por twitter e instagram youtube y tumblr y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós uy y y y y y y y y